La diosa duerme esta noche Bajo la bóveda celeste Mientras el Edén se hace de un canto mágico Las hadas orquestan la melodía que resuena Donde la respuesta negativa abraza la condena El canto melodioso de tu voz palpita en mi ser Dejando a sus vasos estelas en el atardecer Brillan sin cesar los anáqueles de cristal Donde los sueños perduran como el glacial Mágicos pilares del reinado surgen Profesantes de lo eterno y aclamadores de tu belleza Constelaciones adornan la estancia Donde el hito posee en la esfera de cristal toda tu belleza La diosa duerme esta noche Mágicos pilares de tu voz palpita en mi ser Mágicos pilares de tu voz palpita en mi ser Mágicos pilares de tu voz palpita en mi ser Música Música La diosa duerme esta noche Bajo la bóveda celeste Mientras el enem se hace de un canto mágico Las hadas orquestan la melodía que resuena La diosa duerme esta noche Música La diosa duerme esta noche Bajo la bóveda celeste Mientras el enem se hace de un canto mágico Las hadas orquestan Música Música Donde los sueños perdona Música 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 Música